Hola mis queridos River fans, te traigo un nuevo quiz, en esta ocasión sobre grifos y gárgolas, el tema de la tercera temporada. Hay un total de 30 preguntas, tendrás 6 segundos para contestar, así que si ya te viste completica la tercera temporada sin más preámbulos, comencemos. ¿Cómo comienza la tercera temporada? Con una fiesta en la piscina, con Jokje sentado en Pox, los chicos en el río Sweetwater, en la corte con el caso de Archie. Con Jokje sentado en Pox. ¿De qué inculpó Hiram Lodge a Archie? ¿De robarle? ¿De violación? ¿De homicidio? ¿De traficar droga? De homicidios. ¿Qué fue lo que alucinó Betty que la hizo convulsionar? ¿Poli sacrificando a sus hijos? ¿Que los gemelos cayeran al fuego? ¿Que los gemelos caminaban en el fuego? ¿Que los gemelos flotaban encima del fuego? ¿Cómo se llama el compañero de selva de Archie? ¿Cómo se llama el compañero de selva de Archie? Mac Duff. ¿Quién asumió la presidencia estudiantil luego de que Archie fuera enviado a la correccional? ¿Tony? ¿Cherry? ¿Verónica? ¿Betty? Cherry ¿Por qué Joke jugó a grifos y gárgolas con F? Para entender el juego Para probar el cáliz Para ser el amo del juego Para que le diera las escrituras del juego Para que le diera las escrituras del juego ¿Quién no estaba presente cuando Betty encontró a Joke jugando Heige? Tony Josie Fans Sherry Josie ¿Quién apuñaló a Archie en la cárcel? El director Norton Hiram Lodge Joaquín Mantop Joaquín ¿Quiénes ayudaron a Verónica a realizar el gran escape de Archie? Sherry Tony Josie Y Betty Betty Kevin Josie Y Reggie Kevin Josie Fogarty Y Reggie Sherry Sweepy Y Betty Betty Kevin Josie Y Reggie ¿Quién dijo No importa cómo gane Mientras yo sea la única vencedora? Verónica Sherry Betty Hermione Verónica Verónica ¿Con qué torturaron Sherry y Verónica a Penélope? Con agua helada Con sangre Con miel Con lodo Con miel ¿Quiénes liberaron a las chicas de las hermanas de la misericordia? Betty y Jogger Betty y Verónica Betty y Tony Betty y Edel Betty y Edel ¿Cómo se llama la taberna en box? La Flair La Bonnobel Tavernouille La Bonnouille La Bonnouille ¿Qué rogaron Sherry y Tony de la casa de los Lodges? Un auto de colección de oro Un brazalete jaguar de diamante Un huevo de Glamour Che Una tiara de piedras preciosas Un huevo de Glamour Che ¿Quién mató a Tallboy? Fans Sweepy Jughead FP Fans ¿Qué es lo que causaba las convulsiones en Riverland? El Fizzle Rocks Los desechos de fabricación de Fizzle Rocks en el río El cianuro que caía al río La presencia de Evelyn Los desechos de fabricación de Fizzle Rocks en el río ¿Quién dijo? Quizá no toda felicidad es culpable ni toda víctima es inocente FP Jones Penélope Hal Cooper Betty Cooper Betty Cooper ¿Quién le disparó a Hiram Lodge? FP Jones Archie El Aguacil Mineta Hermione FP Jones ¿Cómo se llama el club de Penélope? Dalia Roja Club Grifo Club Mable Dulce Club Club Mable ¿Cómo se llama el chico que encontró Archie en el gimnasio? John de Santos Ricardo de Santos Michael Santos Nico de Santos Ricardo de Santos ¿Cómo se enteró FP de que Gladys era la traficante de Fizzle Rocks? ¿Se lo dijo Jelly Bean? ¿Se lo dijo Joc G? ¿Lo descubrió en el remolque? ¿En el juego de G&G con Cars? ¿En el juego de G&G con Cars? ¿Quién descubrió a Hermione y Combineta? Betty Sweepy Fans Jockhead Sweepy ¿Qué le regaló Jairo a Archie? Un auto Unos guantes de boxeo Un gimnasio Una casa Un gimnasio ¿Qué le regaló Jockhead en este autobús? Un cargamento de Fizzle Rocks El secreto del Rey Gárgola El cadáver de Cars El evangelio del Rey Gárgola El evangelio del Rey Gárgola ¿Qué secreto le dijo Puck a Verónica? Que su madre había asesinado a Mineta Que Reggie le había robado Que su padre seguía siendo el dueño de Puck y la taberna Que su madre era la dueña de la taberna Que su padre seguía siendo el dueño de Puck y la taberna ¿Qué planeó Verónica para entrampar a su padre? Una emboscada en el Pembrook Una pelea ilegal clandestina Un casino en la taberna Implantarle droga Una pelea ilegal clandestina ¿Quién ayudó a Cherry a escapar de la granja? Evelyn Tony Fans Alice ¿Quién es el tutor legal de Verónica Ahora que sus padres están ausentes? Puck El director de la escuela Smithers La madre de Archie Smithers ¿Quién fue revelado como el rey Gárgola? Tallboy Chick Hal Cooper Penelope Blossom Chick Chick ¿Quién mató a Hal Cooper el enmascarado? Chick Penelope Betty Jobhead Penelope ¿Y qué tal te fue? Coloca en los comentarios y dime cuál fue tu capítulo favorito de esta temporada En mi caso particular, mi capítulo favorito fue el capítulo 5, El Gran Escape Y recuerda que puedes suscribirte para más trivias como estas Además queda pendiente por ahí la cuarta y quinta temporada